Puedes de la comarca de la Síndrome, representantes de las asociaciones vecinales, miembros y presidente de nuestros curados, saludos a todos, diastrinos y diastrinos. Lo primero que quiero deciros es que la princesa y yo estamos muy, muy felices de estar aquí, en esta preciosa villa de Yastras. Es un día muy importante para vosotros, de celebración, de alegría, que queremos compartir. Os agradecemos vuestro cariño a nuestra llegada y, sobre todo, os felicitamos de corazón. Como sabéis, ya tuvimos ocasión de visitar Yastras y otros rincones maravillosos del Consejo de Columna hace unos años y de manera privada. Fue en un momento especial de nuestra vida y guardamos tan buen recuerdo que nos prometimos volver lo antes posible. La fortuna ha querido que sea para haceros entrega de este premio al pueblo ejemplar de Asturias, que tan merecidamente habéis conseguido. Y eso nos hace aún mayor ilusión. También en este día vuestro queremos saludar a todas las familias marineras y pescadoras asturianas que, desde el este a oeste del Principado, desde Custio, Llanes, Liva de Sella, hasta Tapia de Casariego, Ligueras y Gastropol, se ganan la vida en la mar. Un trabajo tantas veces arriesgado, difícil y sacrificado. De ese trabajo, casi exclusivamente ha vivido Yastras desde sus inicios como pueblo. Por eso conocéis bien su dureza y la incertidumbre que conlleva. La mar os ha enseñado que la vida es un permanente cambio en medio de las olas de la existencia. Es admirable, por ello, como habéis hecho frente siempre a los problemas de vuestra vida marinera, la lucha ante las dificultades, la resistencia contra los golpes de la mar sobre vuestras lanchas, sobre vuestro puerto, frente a los naufragios o a la escasez de la pesca. Ese aprendizaje tenaz, os ha fortalecido. Y es francamente ejemplar el espíritu de cooperación, el esfuerzo y la creatividad con los que lo habéis interiorizado. También lo es por cómo, sin renunciar a vuestra identidad, habéis sabido, como bien recordabas, investigar y recuperar, reservar y divulgar, además de aquellos valores, también el patrimonio histórico, cultural y artístico, vuestra maravillosa naturaleza y la riqueza ecológica que te seréis. Habéis innovado el presente y os proyectáis al futuro convencidos con razón de que os deparan los mejores días. Sabemos de la actividad de este puerto en siglos pasados y cómo salían y entraban de él mercancías de Europa y de América. Sabemos cómo aquel tráfico potenciaba también el surgir de nuevas ideas, de nuevas formas de pensar y de vivir. En el presente, las tecnologías, la rapidez y la amplitud de las comunicaciones diluyen claramente las fronteras. Por eso apreciamos en todo su valor esa capacidad para asimilar lo mejor de lo que llegaba de países lejanos, de culturas diferentes y os hacía más sensibles, más abiertos, más cooperantes. Todo ello ha ido moldeando vuestra existencia y sus enseñanzas las habéis sabido transmitir a vuestros hijos. El valor de la vida es sencilla, el de ser austeros y esforzados, la importancia de conservar vuestros caladeros, la de cantar vuestras alegrías y vuestras penas, incluso con un especial e inconfundible sentido del humor. Con razón os sentís orgullosos de ser así. Ese espíritu por el que os felicitamos, que es el que el jurado de este premio ha destacado en el acta de su concesión, sois un ejemplo para todos de energía e ilusión, de organización y compromiso. Recordad que la ejemplaridad de unos, aunque sean muy pocos, puede llegar muy lejos, a lugares y corazones insospechados. Sois por tanto muy conscientes del valor que tiene preservar vuestra identidad y vuestro entorno natural, de la importancia que tiene el conocimiento de la historia y de la cultura locales, del valor que para vuestro desarrollo y crecimiento tiene el cuidado de vuestra flota pesquera, amenazada por la fuerte crisis del sector. Vivimos un mundo difícil y a la vez apasionante, en el que los cambios lo modifican todo con extraordinaria rapidez. El mejor fruto, el mejor futuro, lo ganarán los que sepan adaptarse a ese tiempo, los que sean más flexibles, menos rígidos, más emprendedores y lo sean sin perder en ese caminar lo mejor del patrimonio humano, valores ideales, la superación a través del estudio, el afán de conocer y formarnos, el respeto a la naturaleza. Todas esas aspiraciones y esa actividad se reflejan en yastras, en el dinamismo de vuestras 17 asociaciones y entidades, que es la mejor prueba de vuestra vitalidad e inquietudes. El conjunto de ellas, agrupadas en la Confederación de Asociaciones Lestrinas, integran y aglutinan el pluralismo de personas de distintas edades, de sentimientos e intereses diferentes, unidos, sin embargo, en una actitud acogedora y comprometida en la búsqueda del bien común. Os animamos a que sigáis trabajando unidos, a que sigáis buscando sin desaliento solución a vuestros problemas, a que no permitáis que se degrade el paisaje ni la biodiversidad marina. Os animamos para que todos vuestros esfuerzos y vuestros sueños se conviertan en realidades fructíferas, que todas las virtudes que habéis sabido poner en juego como comunidad repercutan de forma positiva en todos y cada uno de vosotros. La princesa y yo queremos recordar con cariño también a todos los pueblos que han presentado su candidatura para optar a este premio y les alentamos para que sigan trabajando con la misma ilusión para lograrlo. Gracias al jurado, por su responsable, comprometida, leal y talidad. Y queremos que este premio a vuestro pueblo signifique un gran estímulo para que lo sigáis engrandeciendo en paz, en convivencia y en progreso ejemplar. Queremos también que sepáis lo felices y agradecidos que estamos por vuestra acogida y que guardaremos en nuestros corazones para siempre los recuerdos más hermosos y emotivos, recuerdos inolvidables de este día.